Hola, buenas. Mi nombre es Carlos y soy supervisor en el departamento de soporte de Winamax. Comencé como agente para el mercado español hace casi tres años y desde entonces, con el continuo crecimiento que tiene la plataforma española, se han ido creando nuevos puestos y nuevas oportunidades dentro de la empresa y gracias a la política de promoción interna que se promueve, pude optar al puesto que ocupo hoy en día de supervisor. En el equipo de soporte damos un servicio 24 horas al día, los 7 días de la semana y nos encargamos, por un lado, de toda la gestión documental de los jugadores, desde la validación de las cuentas con los DNIs hasta cualquier otro tipo de documentación que podamos necesitar, como pueda ser un justificante de homicidio o un justificante bancario. Por otro lado, también nos encargamos de dar respuestas a las consultas que nos hacen los jugadores, por ejemplo, un jugador que ha tenido algún problema puntual o que tiene alguna duda o necesita algún consejo. Yo, como supervisor y junto al resto de supervisores, nos encargamos de la formación, el apoyo y el seguimiento de los agentes, tanto de la plataforma española como de la francesa y de la alemana. Nos ponemos todo de nuestra parte para que el equipo esté contento y trabaje bien y facilitarles lo máximo posible su día a día, porque al final, si los compañeros están a gusto, van a rendir mejor y la experiencia final que va a recibir el jugador va a ser mucho mejor. Lo que más me gusta de trabajar en Winamax es, sin duda, el ambiente laboral. Somos ya más de 270 empleados, que nos encanta el póker, entendemos las apuestas deportivas y nos gusta el deporte en general. Además de esto, la media de edad es bastante joven y somos gente de muchas nacionalidades distintas, lo que nos permite conocer otras culturas, otras costumbres, y eso es algo muy enriquecedor. Otro punto que me gustaría destacar es la facilidad de integración que hay en la empresa. Tenemos un comité de empresa que organiza eventos durante todo el año, como por ejemplo torneos de póker o barbacoas durante el verano, vamos incluso a festivales o conciertos fuera de la empresa, tenemos un equipo de fútbol... Está todo preparado para que desde el primer día te sientas uno más. A una persona que encuentra la oferta para unirse a Winamax le diría que no lo dude y que venga a conocernos. Tener la oportunidad de trabajar y vivir en una ciudad como París es algo único que no todo el mundo puede hacer y personalmente creo que merece la pena. Además de esto, la empresa nos ayuda un montón desde el principio con todos los trámites administrativos e incluso para aquel que lo necesite, la empresa también te ayuda con el alojamiento para que desde el primer día puedas estar instalado. También se imparten clases de francés para todo aquel que quiera mejorar el idioma y van las dos direcciones porque incluso tenemos compañeros franceses que dan clases de español. Aparte de todo esto, hay otras muchas ventajas como por ejemplo un seguro de sanidad privado muy bueno y seis semanas de vacaciones anuales que para los que vivimos fuera, la verdad que nos facilita mucho el poder ir a ver a nuestras familias y a nuestros amigos. Así que como decía anteriormente, no lo dudes y ven a conocernos. Gracias.